Ven, ven, que eres tú Saberá, 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 saberá Saberá, 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 que eres tú Ven a bailar la rumba de truco, tu mamá Cuidante, ya viene Marumba con guarda la luz Ven y apaga la vela y siente la luz Ven y apaga la vela y siente la luz Ven, 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 vacílalo tú Siento un pom pom mamita me está llamando a gozar Para acercarme la candela te voy a dar No te salgan pa' afuera Vacílalo tú Ven, 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 ven